Estamos bien, quiero agradecer a toda la gente que de verdad se ha preocupado, que ha sido bastante. Es lo bueno que me deja este evento, que sepan que jamás lucraría con una cosa de esas, yo no sé quién lo sacó. Hubo un tema, sí, con gente de producción de un servidor, bendito Dios, todos sanos y salvos, todos bien. Yo jamás he pisado Zacatecas, nomás me presenté en Zacatecas, como dicen muchas noticias. Otra dicen que me rescató gente en Coahuila, que yo llegué a Coahuila. Creo que hay que ser un poquito más conscientes con dar ese tipo de noticias. Obviamente mi familia Vuelta Loca, mis amigos, muchos fanáticos, inclusive yo procuro no estar envuelto jamás en ese tipo de cosas. Por eso es que he dado un costado de la prensa y hoy de nueva cuenta me dan la razón de seguir haciéndolo. Para esos apoyos, pues mejor no me apoyen. Lo digo, sí, un poco molesto, la verdad, es demasiada la imprudencia con la que manejan las cosas. Bueno, pues acaba el asunto, ¿eh? La neta está enojado porque generaron eso. Pero sí dijo algo, que sí había ocurrido algo con su equipo de producción. Eso es muy seguramente, vieron logotipos, vieron algo y se acabó. Es relacionado al artista con el hecho, ¿no? Con una persona que diga algo y ya con esa persona tienes para que se acuerdan todos los teléfonos. Pero bueno, lo bueno, él está en la playita, Agustín. Pero aquí los que más afectan es la gente de Zacatecas, que con todo este tema de la violencia, por ejemplo, yo iba a hacer mi boda en Zacatecas y cancelé por todos los rumores, por si sí o por si no. Sí afecta a los comercios, a toda la gente que vive, sobre todo, se hacen muchos eventos. Lo que más quieren es reiterar que gracias al soldado que tuvieron este fin de semana, en octubre se va a estar presentando el soldado y que pues es en lo que más quiere que se enfoque pues la gente de la oficina.